No sé por qué fui tan idiota Por él Claro, y Gerard le imprime una energía súper macana, súper fresca Tiene un slow, súper, súper, súper alegre, súper colombiano Y pues contrasta muchísimo conmigo Que es la parte romántica, la parte del pop La parte más sincera y cantable Ya después contrasta todo con Gerard El video se hizo en Colombia En un pueblo, la verdad, muy cerca de Bogotá Que se llama La Calera En La Calera hay un estudio gigantesco Que se llama Altar Y ahí en Altar, pues la verdad, fue donde se hizo el video Estuvimos adentro, metimos muchas cosas que implican Que tiene un viajero Entonces metimos una moto, pasaporte, estiquetes de avión, maletines Entonces ese estudio parecía más una bodega del viajero que un estudio Pero fue una decoración súper bonita Para toda la familia de CD24 que nos está escuchando, leyendo, viendo por todo lado Quiero invitarlos a ver El Viajero Que es un más reciente sencillo junto a Sierra Music Me defiende el corazón Y yo soy de...